Como si fuera tu última sopa Ahí está Caldo de gallina, un plato legendario acá en Perú Que sirve bastante cuando hace frío O cuando necesitas la fuerza de los dioses Para cargar, para trabajar Para esforzarte en la vida peruana Que nos caracteriza, que es muy dura a veces Así que en esta ocasión, mis amigos de alcomer.p Que son unos foodbloggers muy buenos Me invitaron a la parada A uno de los lugares más legendarios Que se llama Caldo César Y que empiece la aventura Ah, si no te has suscrito, botón rojo, campanita Ya sabes como es gente, videos todos los miércoles y todos los domingos A las 7 de la noche Así que empecemos porque en verdad este video Van a babear de lo rico que está Son las 6 de la mañana Estamos sábado Y estoy acá hablando del baño porque mis rumi están muriendo Así que ahorita mismo Nos vamos a la parada A comer un Hermoso plato Ahí está Derecho Llegamos 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 Cholo Que rico huele Jajaja Bueno estoy acá con Alexander y con Elias Saluden chicos De comer.p Es una gran página de Instagram, debería chequearla Y también de Facebook, no? Nada no También web Todo tienen Así que abajo les dejo sus páginas para que chequeen Y te hemos venido a comer acá caldo de gallina Cholo te pregunte tu nombre disculpa Brian ¿Cómo? Brian Ya perfecto Brian La aventura de no mancharse la estabas tanto Los elementos en el piso Y ahí Miren donde se come caldo de gallina Mira que rico Miren están las ollitas Ahí están los pollos Dios mío Mira Esa cantidad de pollo La locura Su huevito Todo La gallina La gallina Su gallina Se llama Caldos César Vamos a ver que tal está Esta gallina Esto Cholo ¿Por qué me trajiste acá? Es la pregunta del año Es que querías caldo Uno bueno Es que se va a caer un matadero Pero Es mejor De los bravos Me está diciendo que me va a quedar con ¿Es un 10 de 10? 10 de 10 10 de 10 El tío hoy día Un poco mala bomba Pero No hemos venido por el tío Hemos venido por La comida Así que vamos a ver que tal Miren estas bellezas Estos pollitos Con todo mi nombre Gallinas y Hichada Ahí está Mi hombre está poniendo esto de acá Para que la gente no se resbale cuando entre Claro que va a picar pecholo Dos veces de aquí Ahí se ve El rocoto Claro De que va a picar te va a picar Cholo Hola que rico Ahí está guapito Me mando el pleito de honor acá Vamos a ver que tal sabe Tienes que hacerle un poquito del caldito de A ver enséñame cual es el ritual Así es El cevichadito Ahí va El caldito Mirá Y ahí le mete Salud Vamos a hacer esto Un poco del caldito Vamos a meterle acá Vamos a probar primero el caldo no más Solo ya Bueno Bueno Muy bueno Cuidado Uy Eso Te elegí Para calentar Porque hace un frío Del demonio El día de hoy Todo Todo papi No escatimes en nada Como si fuera tu última sopa Ahí está Uy 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 ¿Qué tal el ají? Brutal no? Ja ja No está fuerte Uy Ya calentó Ya calentó Ja 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 Miren esto Tradición total en esta mesa Ya Vamos a probar con el ají Con todo ya Somple bien que esta huevada quema Pero La puta con el ajícito está Pero Hermoso Claro El huevo está así Está perfecto y hermoso No está verde No está verde Está cocinado perfectito no? Miren esta hermosura Ahí está Es el típico huevo verde Claro Está apestoso Pero está perfecto La cocina de perfección Dicen acá mis amigos Ahora vamos a probar los fideos Que es parte importante de este plato Pero muy buenos los fideitos ¿sabes? En su punto Ni tan suaves ni tan duros Están Ahí Punto importante La terrible chichaza La chicha está muy buena ¿Si? ¿Está buena? Tiene higo A ver vamos a probar ¡Bien! Que rico está Esto tiene hoja de higo Y déjame decirles que Está espectacular Un sabor muy diferente A las chichas normales Es verdad Muy bueno A ver chicos pongan ese monstruo En la mesa Esta es la que estaba en la mesa ¡Wow! ¡Su madre! No me avisaron de esto chicos No me avisaron de esto No me avisaron de esto Mira te voy a ser sincero Este caldo ya está bien power Con esto Lo voy a comer hasta mañana Impresión Primera vez que comes esto acá ¿Qué tal? Increíble Increíble ¡A su madre! ¡Cuánto salió! ¡Su terrible cebollón! Creo que nos quiere el tío ¡No! Este chicharrón ¡Mmm! ¡Pure pellejito! ¡Mmm! ¡El pellejito está! ¡Miren esto! ¡Qué delicioso! Está crocantito pero perfecto gente ¡Pero perfecto! Bueno Vamos a probar este cuello de acá Muy bueno, muy bueno No lo logramos Escuchad Esto es brutal ¿Cuánto está cada plato? Veinticinco Veinticinco Sesenta Sesenta La chicha cada diez, ¿no? Diez Por ahí Y el ceviche Todo viene junto Todo viene junto Eso viene como acompañamiento Ahí viene con la yapa Ah, con su yapa Esto Esto Y esa fue la yapa Este caldo con todos los videos Su yapita Bien pagado, ¿ah? Bien pagado Como pueden ver Este lugar es enorme Se divide esta parte de la de allá, ¿no? Claro Es todo esto, es gigante Y la cocina se preguntará ¿Dónde está? Bueno ¿Todo esto que está acá atrás? Todo esto Es la cocina Del uno al diez ¿Presa calidad, amigo? Yo le pongo once tranquilamente ¡Once! Bien, bien, bien Del uno al diez Veinte Veinte Del uno al diez Once Once también Ah, y quedó para llevar Eso es lo importante Eso es lo importante Ahí está Gracias, papi Este lugar aquí en la parada Es un diez de diez, ¿ah? Pero es un diez de diez fijo, ¿ah? Pero la chicha La chicha Tengo que ponerle, por el amor de Dios Un veinte sobre diez, ¿ah? Es alucinante Vengan a probarla La chicha está pero espectacular Vamos a subir otra jarrita Salud, gente Salud La historia de la parada Y todos lo consiguen frescos acá Claro Frescos así de primera Con el trabajo hasta las tres y media Estamos acá a trabajar ¿Tú entras a las tres y media a trabajar? Sí, en la media O sea, de tres a cuatro O sea, de tres a cuatro Miércoles Miércoles Que buena chamba, vos Es todo lleno Ya acabo de tener mi trabajo acá, ¿no? Mientras que uno está pelando papas El otro va acá Ahí se va de China El otro se va de la gallita Todo de fresco, tal Buenazo Como lo ha podido probar Todo de fresco En este local Chedere La papas maría Todito Todo, todo de fresco Qué bien, qué bien Qué bacana Espero que les haya gustado Espero que vuelvan a venir Y que nos den una buena calificación Claro, siempre La chicha de cortesía Las dos chichas, ¿ah? Y ya le habíamos puesto el puntaje antes de esto Así que felizmente no va a ser No va a cambiar el puntaje Para nada Gracias, papá Chedere Nos vemos Ya, sí, de todas maneras volvemos Chao, chicos, cuídense, nos vemos Gracias Cuídense, lo máximo Chao, chao Y el tío sigue en su ley, asado No, el tío sigue asado Bueno, expliquemos la cuestión, Cholito ¿Qué pasó cuando llegamos? Escucha, trató más como que Medo celoso por su receta, ¿no? Claro, se puso bien a Chori Sí, se fue a la defensiva Dijimos, oh, ya Nos fregó un poco al comienzo Pero el mesero que grabamos Muy buena onda Buenísima onda Buenísimas vibras Nos arregló la comida De todas maneras Desastre Sí, si no iba a hacer una porquería este video Porque me parece que nos bajó la vibra Cholito, ¿te puedes explicar por qué tienes ese puño en la mano? Deja en la merienda para más tarde Para más tarde Para el camino Da pena dejarlo Sí, sí, sí 110 soles fue el total Y fueron dos chichas menos No nos colaron la chicha Porque fueron buena gente Fueron buena gente Bien pagado, ¿ah? Porque hemos tragado, ha sobrado nuestros platos Y nos hemos llevado un montón de comida para la casa Así que esa fue la aventura culinaria acá en la parada Estuvo divertido, estuvo bacán Comimos rico Bueno, acá abajo te dejo las redes sociales Misamidosdeacomer.p Porque me trajeron acá Y es espectacular experiencia Riquísimo Un 20 de 10 a la chicha en verdad alucinante Y un 10 de 10 a ese caldo de gallina que estaba Para venir gente Ah, también acá abajo les voy a poner dirección para que vengan ya Por si acaso Así que no se preocupen Uy ¿Qué es esto? Yukitas El bonus track El bonus track Vamos a probar estas yukitas ahora Men Buenas Costó un sol, ¿no? Dos lucas Dos lucas El día de hoy Es verdad El señor No nos trató tan bien No fue tan buena onda Pero los monstruos En serio Un beso Un abrazo para ustedes chicos Son lo máximo También al dueño Porque cocina increíble Por eso el caldo de gallina legendario Es 10 de 10 11 de 10 20 de 10 En verdad Muy buen caldo de gallina Excelente Recomendadísimo Así que acá abajo En la descripción del video Voy a dejarles la dirección Y quiero que vayan y digan Oigan, vengo de parte de Cholomena Si dicen que vienen por mía, señor Sería chévere Solamente porque Y un abrazo muy grande A los mensajes de ese local Que son muy buena onda Me reconocieron Nos regalaron las chichas Muy buenas vibras Si no fueran por ustedes Hubiéramos pasado una mala vibra La comida está excelente La mejor comida del mundo Pero también Recuerden que el servicio Es fundamental en un restaurante Así que nada gente Hasta acá el video del día de hoy Se va a leer de Cholomena Suscríbete acá abajo Videos todos los miércoles Todos los domingos A las 7 de la noche Me encanta hacer estos videos Espero que lo compartan Compártanlo con toda su gente Si quieren comer un buen caldo de gallina Y ya saben Ame mucho a sus padres Coman frutas y verduras Y lo más importante Sean felices Nos vemos gente Chao, cuídense Son mis 10 de 10 Y en serio en Europa Chao